Vamos a recibir con un fuerte aplauso a una muy brillante escritora y conferencista argentina, Mariela Dabá, que está presentando un libro, Poder de Mujer. Mariela, adelante por favor. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, yo tengo una respuesta para tu pregunta. A ver. Yo creo que el que tiene que decirle eso a Castro es Jaime Bailey. Te tienes que invitar a tu programa o te tienes que ir a Cuba y hacer el planteo. Creo que sin nada para hacerlo tú, los tienes y te sobran. Gracias, muchas gracias, eres muy generosa. Fidel no vendría acá al programa y a mí no me dejarían entrar a Cuba, entonces yo esto se lo digo cada vez que puedo. Pero ¿tú crees que estoy siendo exagerado cuando le pido al Papa un gesto un poquito más severo de reprobación moral a ese régimen, Mariela? No, yo estoy, me pareció brillante el monólogo. Gracias. Y me parece que tenés, todos los puntos tienen mucho sustento y estoy como muy de acuerdo con todo. Yo quería contradecirte en algo, pero estaba como de acuerdo con todo lo que ibas diciendo. Y yo decía, pero ¿por qué hay que seguir con esta hipocresía? ¿Por qué no se puede realmente? Este hombre que vos mostrabas el... El nuncio. No, ni siquiera el nuncio, estoy yendo al que le pellizcaba el trasero a las mujeres. El alcalde boliviano. El que estaba diciendo esas barbaridades de la periodista, diciéndole en su cara, pero que estaba o drogado o borracho. O sea, ¿cómo puede seguir, como decías tú, ¿no? ¿Cómo puede seguir en gobierno una persona con esas características? ¿Cómo se puede permitir eso? Es una vergüenza, ¿no? Sí, y hay que enojarse. En eso sí no estoy de acuerdo. Yo creo que, tú dijiste no hay que enojarse. Yo creo que sí que hay que enojarse. Y no hay que dejar que esas cosas sigan pasando. Pues sí, y tienes razón. Y mira, si el Papa hubiera hecho lo mismo que ha hecho con Fidel, con Pinochet o con Videla, ¿cuánta gente en la izquierda no estaría escandalizada? ¿Cuánta gente no estaría diciendo, pero por el amor de Dios, Pinochet es un dictador? Claro. Pero claro, ¿cómo es Fidel y cómo Fidel... Ya la cosa con Fidel pasa, y yo estoy diciendo algo totalmente politically incorrect, seguramente estando en Miami. Hablando de lo que pasa en Cuba, porque no es tampoco mi tema, estoy dando mi opinión espontánea. Pero ya ha parecido como que Fidel entró en la cosa de leyenda, ¿no? Entonces ya es como una leyenda en la cual la gente, no sé si es que no se lo toma del todo en serio, la realidad que la gente vive en Cuba. O es que ya pasó a esta cosa mitológica, ¿no? Que ya no se le pueden poner los puntos sobre las cíes y aclarar, bueno, lo que usted está haciendo no está bien. Usted está dañando a este pueblo y ha estado dañando a este pueblo. Mi respeto, mi respeto por hablar claro y un aplauso para Mariela, gracias. Cambiando de tema. Tú vives en Nueva York. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Veint y pico de años. No te voy a decir el pico porque no voy a dejar mi licencia de conducir ahí para que se basa, ya sé cuántos años tiene. Antes vivías en la Argentina, Mariela. Sí, sí. ¿Qué te llevó a mudarte a Nueva York? Mira, la situación cuando yo salí de Argentina, que era muy jovencita y estaba recién recibida. Yo me terminé, actually recibí mi título universitario en la Embajada Argentina en Estados Unidos, en Nueva York. O sea, que estaba recién casi recibidita. Estaba en una situación muy mala. Había una situación económica, política, de inestabilidad social horrible en la Argentina. Y yo había venido a Nueva York a hacer una pasantía cuando tenía 21 años. Y había quedado enamorada. Había venido antes, pero había quedado enamorada de las oportunidades que había. Y yo estudié, soy licenciada en letras y dije, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer acá? Yo no quería ser profesora. Como escritora me iba a morir de hambre. Y claro que viniendo de una familia bastante tradicional, mi papá quería que fuera a la universidad, pero que estudiara no era tan importante porque me iba a casar e iba a tener hijos. Ya, ya. Entonces, creo que de alguna manera fue la forma de escaparme de ese mandato familiar que a mí no me cuajaba tan bien. Pues hiciste muy bien. Esa fue la respuesta entonces. Te mudaste de la Argentina porque quería ser una mujer libre. Yo soy muy independiente. Claro. Y quería poder hacer con mi vida lo que quisiera. Y esto era lo que has conseguido ahora, ser una escritora y una conferencista. Porque antes creo que eras una empresaria y tenías una compañía, pero la has vendido. Bueno, lo que pasó fue que cuando yo llegué aquí, que estaba recién recibida, empecé a trabajar en una compañía distribuidora de libros. O sea, me metí inmediatamente en la parte de libros casi de casualidad. Y ahí hacía de todo. O sea, despachaba cajas, era secretaria, hacía marketing, ventas, hacía de todo. Y eventualmente, cuando esa compañía se estaba poniendo en quiebra, el que en ese momento era mi marido y yo la compramos. Y la pagábamos de a mil dólares por mes porque se estaba poniendo en quiebra. Y la levantamos y desarrollamos programas de participación de padres. Fue un buen negocio. Hicimos muy buen negocio. Trabajábamos 20 horas por día. Y a partir de ahí me metí mucho en el tema de entrenamiento. Entrenábamos profesores, entrenábamos padres, traíamos todo lo que era recursos para que los padres participen en la educación de los hijos. Y con eso empezó todo mi involucramiento en la parte educativa. Y entonces cuando decido divorciarme, me estoy divorciando también de mi socio. Entonces ahí decido, bueno, voy a empezar con mi carrera de escritora porque yo escribo desde que tengo 9 años. Yo sé que tú también escribes. Sí, sí. Así que eso es algo que a veces uno lo puede llevar a cabo y a veces que te tarda más tiempo. Ya, ya. Y esto de divorciarte de tu esposo y de tu socio, ¿cómo fue? Durísimo. Durísimo. Sí, aparte que mi papá me tentaba. Me decía, bueno, ahora te quedas sin marido, sin compañía, te vas a tener que dividir la casa, ¿por qué no te vuelves? Y yo le decía, porque yo ya no pertenezco a la sociedad argentina, yo pertenezco a esta sociedad, no me puedo volver. Fue un periodo muy difícil. Ya, bueno, no hemos hablado de tu libro, ya me han puesto la musiquita. El libro se titula Poder de Mujer. ¿Te quieres quedar un ratito más para hablar del libro? Sí, me encantaría si hablamos del libro y te cuento de qué se trata, dónde se vende, a quién entrevisté. Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Vamos a hablar de todo eso con Mariela Dabá. El libro se titula Poder de Mujer. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.